Por adentro viene Celis, atención con Nervo, se moviliza Curbelo, también Marconi, el centro contra el área entraba Nervo, el despeje de Acevedo, incite Saldivia, atención que le quedó Celaya, Celaya, hasta por el arquero, el rebote, Celaya, gol, 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 gol. El centro de Acevedo viene para el área, Abreu que la baja por el medio, Valencia, el toque, gol, 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 de Rosario Central, también Musto, empata para el Canalla a los 22 minutos del segundo tiempo. Póker propone el pie a pie, engancho a Becker, sigue Becker, gambetea a Becker, el toque para Valencia, gol, 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 gol. de Central, lo hizo el colombiano Valencia, pero toda la jugada toda fue de Pablo Becker imponente definición de Valencia el jugadón de Becker previo a la definición de Valencia tanto como el gol 31 minutos, segundo tiempo por Valencia Central que maneja a Domínguez, atacan 3, defienden 4, la maneja Domínguez, pelota para Valencia lo grito, lo grito, lo grito, lo grito ¡Gol! ¡Gol! ¡De Rosario Central! ¡Qué golazo, Morocho! ¡Qué golazo de Valencia a los 42 minutos del segundo tiempo! No definís nada, José por Valencia Central 3 Arsenal 1, ¡qué golazo! ¡Dios me libre, Valencia! ¡Hacen falta!